Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 El piloto de Red Bull se hizo con una extraña carrera en la que el equipo Mercedes, cuyos coches dominaban la prueba con claridad, cometió desde el Vox graves errores con los cambios de neumáticos que acabaron dejándoles sin victoria y sin podio. Verstappen estuvo acompañado en los cajones por los dos pilotos de Ferrari, Raikkonen y Vettel, mientras que Hamilton decía adiós a falta de seis vueltas y perdía el liderato del Mundial en favor de Vettel. Hamilton queda relegado al segundo puesto y Raikkonen ocupa la tercera plaza. Fernando Alonso concluyó octavo en Austria, la misma posición que ocupa en la general, mientras que Carlos Sainz, dúo décimo en el Red Bull Ring, es ahora décimo en la general. Próxima parada, Silverstone.